Un bochornoso hecho de intolerancia se registró en las últimas horas en la ciudad. En un video que ya es viral en las redes sociales se puede observar como dos personas se enfrentan a los golpes a las afueras de un reconocido centro comercial del barrio El Galán, mientras son motivados por las personas que presencian la riña. ¡Quítate el casco! ¡Quítatelo! ¡Para que te dejen la cara! ¡Quítate el casco! ¡Quítate el casco! ¡Quítate el casco! ¡Quítate el casco! La discusión que paralizó por varios minutos el tráfico vehicular de esta zona fue intervenida al final por un vendedor de la zona. La falta de intolerancia es uno de los factores de alto número de riñas en Barranco Bermeja. Hasta el momento no se conoce el motivo por el que estas dos personas iniciaron la discusión.